Acompáñame a hacer este lindo pantalón botacampana súper elegante para una fiesta le podemos montar también la blusa de esta misma tela y nos va a quedar sensacional recuerda compartir los vídeos en tus redes sociales darle me gusta y suscríbete a mi canal sígueme en mis redes sociales como MayraTV para hacer este lindo pantalón sacaremos hoy el molde a partir de una litra que nos quede buena entonces lo que hago es copiar el molde me quedo por la parte del tiro de espalda lo copio copio la cintura y en el caso del costado de la licra paso una línea y por esa línea me guío para doblar la licra y copiar también el otro lado que será el mismo tiro de espalda y paso una línea derecha hasta el final de la bota del pantalón voy a pasar un marcador para hacer más fácil el trazo les recuerdo suscribirse al canal de youtube o MayraTV compartir los vídeos en sus redes sociales ya que lo tengo todo pasado con el marcador vamos a diferenciar el tiro delantero bajando 3 centímetros y cruzo una línea hasta el otro tiro y ya tenemos el tiro delantero y tiro de espalda ahora paso una línea por toda la mitad del molde desde la cintura hacia la bota ahora voy a armar una pinza y la voy a armar desde esta línea de la mitad busco la mitad entre esa línea y el tiro de espalda esos mismos 3 centímetros de pinza que le voy a dar mire se los voy a anexar aquí a la parte del tiro de espalda entonces baje 13 centímetros y armo la pinza hecho este paso voy a colocar una línea recta de tiro a tiro porque esta línea me va a definir lo que es mi rodilla entonces paso una línea recta lo estoy haciendo con otro color para que puedan observar mejor entonces paso la línea y lo que hago es que me paro desde la línea que acabo de hacer hasta la bota del pantalón por la mitad del molde de esta manera mire desde esta línea azul por la mitad del molde más cuatro centímetros hacia arriba y hago una marca luego de esa marca voy a escuadrar hacia ambos lados porque esa será mi línea de rodilla este modelo tan bonito es licrado pero a pesar de que el licrado yo le armé pinza arriba para que ustedes puedan ver el tallaje tan hermoso que se hace de este pantalón entonces coloque una línea mire de esta manera y voy a recortar el molde recuerden compartir los vídeos en sus redes sociales apoyar a su canal favorito o mayra tv acá voy a dibujar unas tijeras para que saber dónde voy a cortar el molde entonces aquí lo corto hasta la línea de rodilla y luego hasta casi terminar el costado y luego hacia el otro lado para que para darle esa amplitud que necesito para hacer la bota campana ustedes lo abren los centímetros que ustedes quieran yo lo abrí 16 centímetros entonces lo que hago es que lo abro y voy a colocar papel con pegante para ponerlo en el molde y darle la apertura que mi bota campana necesita entonces aquí lo abro mire los 16 centímetros y automáticamente arriba pues se va a abrir lo que tenga que abrir sin forzarlo pongo cinta o pongo pegante y lo que hago mire es de forma redondeada cortar el molde acá tengo una tela muy bonita es una tela como acanalada y es totalmente licrada entonces la idea es que este pantalón lo corten en una tela que sea totalmente licrada hacia abajo y hacia los lados pongo el molde pongo las pesas y voy a cortar a un centímetro de costura recuerda suscribirte a mi canal y compartir los vídeos ahora de la tela que me quedó voy a cortar la pretina y la pretina la voy a cortar de 3 centímetros menos que mi cintura ejemplo si tengo una cintura de 80 centímetros la voy a cortar de 77 centímetros por la que la corte de 12 centímetros porque de 12 centímetros porque irá de 5 centímetros en tela doble y un centímetro para costura corto este rectángulo que me queda de esta manera y lo doblamos y así nos queda ahora lo que hago es que enfrentó las dos telas y voy a colocar alfileres para pasar a coser la parte de los dos tiros los alfileres son fundamentales cuando pasamos a la máquina aquí ya cosimos los dos tiros y lo termine con fileteadora ustedes lo pueden terminar con zig zag con la máquina que tengan como ya cosí los dos tiros voy a abrirlo de esta manera lo voy abriendo mire que tela tan bonita es súper elegante no por ser licrado no pone no por ser tela licrada no podemos hacer ropa elegante con tela licrada se hace ropa muy muy linda mire aquí puse un alfiler en la entrepierna y luego en la bota del pantalón y luego en la mitad de la bota del pantalón y luego también en las mitades así para que nos salga todo bonito y las botas nos vayan a salir derechitas lo mismo hago hacia el otro lado para coser también necesitamos un truquito para coser esta entrepierna y que nos vaya a salir una más larga que la otra ni una tela más larga que la otra no en cada bota entonces ya tenemos con alfileres ahora pasamos a la máquina a coser la entrepierna aquí mire el truco es que empiezo de la mitad de la entrepierna empiezo a coser a un centímetro por una pierna y fíjense lo que yo estoy haciendo teniendo los alfileres puestos yo estoy estirando ambas telas para que profesora para que estira las telas para que al momento de colocar el pantalón no se les vaya a fruncir en la parte de adentro entonces vamos a seguir cosiendo rematamos y si ustedes no están segura de cuando estiran pues vuelven a pasar otra doble costura aquí volteo y vuelvo a empezar por la entrepierna y voy a coser la otra pierna haciendo lo mismo estirando la porque de pronto se nos puede en churcar o fruncir esta costura les recuerdo estoy utilizando punta aguja de bola número 70 y estoy utilizando un hilo para tela licrada ustedes alcanzan a ver un prensatelas que es el de teflón que cose muy bien la licra y aquí ya tenemos terminada la entrepierna la cosí la terminé con fileteadora mire hice también las pinzas de la parte de la espalda para hormar muy bonito el pantalón también cerré acá la pretina y lo que hago es buscar las mitades del pantalón por la parte de la cintura y hacer marquitas ya las mitades están marcadas con los dos tiros y luego buscamos los cuartos igual hacemos con la pretina poniendo la doble vamos a buscar mitades y cuartos para que profesora para que para colocar las marcas de mitades del pantalón con las marcas de mitades de la pretina como lo estoy haciendo en este caso y los cuartos las marcas de los cuartos del pantalón irán con la marca de los cuartos de la pretina cuando yo digo cuartos que es es simplemente buscar la mitad y después la mitad de la mitad entonces un cuarto y mitad bien colocamos alfileres por todo alrededor del pantalón y de la pretina cuando ya hemos colocado alfileres pasamos a la máquina a coser y vamos a terminarlo con zig zag esta costura también debemos ir estirando si no hacemos este paso de estirar las tres telas porque en este caso tenemos la pretina doble y el pantalón si no hacemos este paso de estirarlo es posible que la cintura no vaya a cabernos el pantalón cuando nos lo estemos colocando en la parte de la cadera no muy importante mis queridas niñas hola amigas quiero contarles que he creado un curso de modistería básica muy completo y exclusivo para ti no necesitas tener conocimientos previos aprenderás a usar la máquina de coser herramientas y materiales con un método sencillo y fácil de entender aprendes a confeccionar conjuntos y vestidos que nadie más tendrá te daré consejos prácticos para conocer las telas y cómo prepararlas para coser al final del curso coseras tu propio vestido con ojales y botones perfecto para tu cuerpo para seguir mis pasos no tienes que saber de costura solo necesita ser apasionada por la moda y estar lista para crear tu propia ropa o tu propio emprendimiento de la mano de omaira tv no lo pienses más haz tu compra ahora ya lo tenemos cosido lo terminé con zig zag y ya tenemos listo el pantalón aquí si ustedes quieren pueden cogerle botas yo lo voy a dejar así porque esta tela no se deshilacha ni nada mire qué bonito me quedó la tela preciosa me lo voy a colocar para que ustedes vean qué lindo que me ha quedado el tallaje es espectacular síganme en mis redes sociales como mayra tv también tengo un curso de costura para todas aquellas chicas que quieran aprender y aquí está mire qué lindo pantalón muy bonito vea ese tallaje aquí les muestro mire las pinzas qué bonito y tú tú y doña mayra donde la fiesta mire qué bonita y así nos quedó este hermoso pantalón espero que ustedes lo hagan que me sigan compartan los vídeos para que nuestra familia crezca nos vemos en la próxima chao